El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la economía mexicana es fuerte frente al desplome este lunes negro de las bolsas en el mundo. López Obrador explicó en su conferencia mañanera que la inestabilidad comenzó a finales de la semana pasada, cuando se anunció un aumento en la tasa de desempleo en Estados Unidos, que subió del 3.9% al 4.5%. El primer mandatario informó que, aunque el peso mexicano sufrió una depreciación, esta fue moderada, pues indicó que la moneda nacional llegó a cotizarse en 19.55 pesos por dólar. En cuanto a las reservas con las que cuenta el Banxico, el mandatario indicó que el 26 de julio había en más de 221 millones de dólares. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo Federal subrayó que la estrategia económica de su gobierno ha sido efectiva, permitiendo que México se mantenga fuerte ante contingencias internacionales.